y bueno el día de hoy vamos a ver lo que es el sistema abierto el sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior y también puede intercambiar energía en forma de calor o trabajo en sistema abierto vamos a ver lo que es el sistema abierto de flujo estable y el sistema abierto de flujo uniforme el sistema abierto de flujo estable es más conocido como sistema SAEF o si no sistema abierto F ¿por qué? porque tiene una entrada y tiene una salida eso es el sistema SAEF ahora el sistema SAEF es aquel sistema abierto que solamente tiene o una entrada o una salida pero este no puede tener ambas es por eso que es SAEF es para llenado o para vaciado en cambio el SAEF lo que entra es igual a lo que sale esas son las dos cosas que se ve en sistema abierto y bueno veamos el sistema abierto el SAEF las características del sistema abierto SAEF o el sistema F son las siguientes el flujo mástico cuando es de una entrada y una salida es estable ahora que es flujo mástico porque en toda la ayudantía que hemos visto hasta el momento siempre hablamos de masa el flujo mástico no es nada más ni nada menos que la masa sobre la unidad del tiempo y las unidades del flujo mástico son kilogramos sobre hora, kilogramos sobre segundo o kilogramos sobre minuto depende ahora que más podemos decir en un sistema SAEF de una entrada y una salida todo lo que entra es igual a todo lo que sale dentro del volumen de control el cual yo quiero estudiar la masa del volumen de control es constante ¿por qué es constante la masa del volumen de control? porque ni bien entra acá cualquier fluido todo lo que va a entrar por acá va a tener que salir por acá esto es para el SAEF ya cuando veamos lo que es SAEF ahí no es constante ahí sí, ahí no pero esta ayudantía todo lo que entra es igual a todo lo que sale los dispositivos termodinámicos para el SAEF son los siguientes la turbina, la tobera, el difusor, el compresor una caldera, una bomba, válvulas y demás son como unos 12 dispositivos termodinámicos que a medida que vayamos viendo las ayudantías vamos a ir aprendiendo cada función de cada dispositivo y cómo se trabaja y bueno pasemos ahora a lo que sí vamos a ver en un sistema abierto siempre vamos a hacer lo que es un balance de materia y un balance de energía el balance de materia lo llamo la ecuación de continuidad la ecuación de continuidad para un SAEF es la siguiente el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida esto es para un SAEF esta fórmula se ocupa cuando tiene una o dos entradas o salidas pero qué pasa si tiene una entrada y una salida la fórmula que se ocupa es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida esto es para una entrada y una salida pero cuando tengo dos entradas y una salida o cualquier caso ocupo la fórmula de arriba esto es la ecuación de la continuidad o algunos le llaman el balance de materia ahora veamos la primera ley de la termodinámica pero para un SAEF si bien hemos visto la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado para un sistema abierto SAEF es diferente que para un sistema abierto SAEF para este caso del SAEF yo voy a ocupar esta fórmula acá donde acá esto es el flujo calórico del volumen de control va a ser menos la potencia dentro del volumen de control es igual al flujo másico de salida multiplicado por la entalpía de salida la energía cinética de salida energía potencial de salida cierro paréntesis menos el flujo másico de entrada multiplicado por la entalpía de entrada energía cinética de entrada y energía potencial de entrada esta fórmula acá ¿cuándo la voy a ocupar? esta fórmula la voy a ocupar cuando mi sistema termodinámico tenga una o dos entradas o salidas recién voy a ocupar esta fórmula de arriba pero cuando yo tengo un SAEF de una entrada y una salida voy a ocupar el resumen en vez de poner esta fórmula larga yo voy a ocupar la fórmula acá que si yo la quiero en propiedades intensivas sería el calor específico del volumen de control menos el trabajo específico del volumen de control es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más variación de energía potencial generalmente casi en todos los ejercicios vamos a ocupar esta fórmula acá la que es en propiedades intensivas o también vamos a ocupar la fórmula acá esta acá se ocupa casi raras veces no siempre siempre se ocupa o la de arriba o la de abajo esta casi es a veces pero si yo lo quiero en propiedades intensivas que sería multiplicar a esta ecuación de acá abajo multiplicarlo por el flujo másico perdón, dividir sobre el flujo másico y así obtengo lo que es acá el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual a variación de entalpía como pueden ver acá tiene lo que es un puntito esto que me quiere decir me quiere decir que voy a multiplicar el flujo másico por la variación de entalpía así que estas son las fórmulas que se ocupan generalmente sigamos avanzando ¿qué fórmula más voy a ocupar aparte de eso? yo voy a ocupar la fórmula acá que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico multiplicado por la velocidad multiplicado por el área que tiene esa es la fórmula para el flujo másico a ver, otra fórmula que yo voy a ocupar va a ser el flujo volumétrico que es el volumen con un puntito arriba el flujo másico la masa con un punto arriba el flujo volumétrico o si no conocido como el caudal de volumen es igual al flujo másico multiplicado por el volumen específico este es el flujo volumétrico o si no el caudal y bueno, ¿qué vamos a ver acá? el flujo calórico es igual al flujo másico multiplicado por el calor específico y lo mismo, la potencia es igual al flujo másico multiplicado por el trabajo específico y bueno, acá está cada cosita la M se llama flujo másico la B con puntito es flujo volumétrico el trabajo con puntito, la potencia la B chica con una rayita la velocidad y la A es el área y bueno, ¿qué vamos a ver acá? como hablamos de potencia generalmente siempre me va a decir calcúleme la potencia en kilowatts o me va a decir la potencia de la turbina la potencia del compresor es de tanto kilowatts un kilowatt equivale a 860 kilocalorías sobre hora esto acá en rojo lo vamos a ocupar cuando veamos lo que es para convertir la potencia de kilowatt a kilocalorías es como un factor de conversión un kilowatt igual a 860 kilocalorías sobre hora y bueno, vamos a ver ahora lo que son los dispositivos del SAEF en este caso vamos a ver lo que es la turbina la turbina, ¿para qué sirve la turbina? sirve para convertir energía en trabajo mecánico y bueno, acá tengo lo que es más o menos una turbina o la gráfica de una turbina generalmente va a entrar por acá es la entrada, yo le puse uno y acá va a ser la salida yo le puse dos algunos le ponen la letra E de entrada y la letra S de salida igual está bien, ¿no? y bueno, ¿qué más podemos decir acá de la turbina? otra característica de la turbina es que siempre va a generar una potencia positiva o el trabajo que genere va a ser positivo siempre que ustedes vean una turbina siempre la potencia o el trabajo va a ser positivo nunca negativo ¿qué más podemos decir de la turbina? que generalmente siempre va a ingresar lo que es acá vapor ya sea vapor saturado o vapor recalentado casi imposible que ingrese mezcla o líquido esto es algo ficticio, algo ideal pero siempre ingresa vapor saturado o vapor recalentado siempre ustedes van a ver que cuando hagamos turbina siempre, siempre o es vapor saturado o es vapor recalentado es imposible que me ingrese lo que es líquido comprimido siempre ingresa vapor de agua ahora, ¿qué va a salir acá? generalmente puede salir tres cosas si ingresa acá vapor recalentado a una temperatura elevada va a salir vapor recalentado o puede que salga vapor saturado depende a medida que habíamos viendo los ejercicios el diésel enunciado y sale por la salida una mezcla, una calidad de tanto o sale vapor saturado o algún caso me dice sale una presión de tanto una temperatura de tanto así que si entra vapor recalentado con una temperatura elevada va a salir vapor recalentado a una temperatura más baja y eso es más o menos en toda la turbina ¿qué más podemos decir de la turbina? las características de la turbina son las siguientes generalmente es adiabático a no ser que el enunciado me diga lo contrario si el enunciado cuando haga mi examen no me dice no me dice pierde calor o se calienta o se calora el ambiente yo debo considerar que la turbina es adiabática siempre que el enunciado no me diga lo contrario ahora otra característica es que la potencia o el trabajo de la turbina siempre es positiva no puede ser negativa si es negativa o sale negativa es que está mal planteado otra característica es que la presión de salida siempre va a ser menor a la presión de entrada es decir por acá puede entrar una presión de 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y por acá va a salir no sé algo de 5 4 3 2 0 como tanto depende siempre existe lo que es una caída de presión o sea siempre la presión de salida va a ser menor a la presión de entrada eso es por característica y por último algunas cosas que yo debo considerar en este caso como han visto la fórmula existía variación de energía cinética y muchos dirán ¿qué es energía cinética? si es que el enunciado si es que el enunciado cuando veamos un ejercicio no me da lo que es una velocidad de entrada o no me da un área de entrada o no me da un diámetro de entrada tampoco en la salida yo automáticamente voy a decir cuando haga el ejercicio no existe energía cinética ¿por qué? porque no me está hablando en ninguna parte que existe velocidad tampoco me está hablando que existe un diámetro más alto o más corto o tampoco me está hablando lo que es un área así que siempre que no les diga nada no existe variación de energía cinética ahora ¿cuándo existe o cuándo no existe variación de energía potencial? si es que el enunciado no me da una altura ¿a qué me refiero con eso? me puede decir del piso hasta la salida existen 5 metros y del piso a la entrada son 20 metros si es que el enunciado no me da en ninguna parte de todo el enunciado no me dice nada de altura de entrada ni altura de salida yo automáticamente voy a decir que no existe energía potencial siempre que no me hable de velocidad y tampoco me hable de alturas la variación de energía cinética es igual a cero y la variación de energía potencial va a ser igual a cero ¿hasta acá alguna pregunta que tengan para que pasemos a otro dispositivo y después hagamos un modelo de examen con este dispositivo? ¿está todo claro esta parte acá de la turbina? ¿alguna pregunta que tengan? ¿está todo claro? ¿está todo claro? Ya, perfecto y pasemos ahora a otro dispositivo porque el día de hoy vamos a hacer un modelo que tiene doble dispositivo ¿no? así que por eso hagamos un dispositivo más bueno vamos a hablar hoy día lo que es la válvula de estrangulamiento ¿qué es lo que hace la válvula de estrangulamiento? estrangula el fluido hace una que exista una pequeña caída de presión que generalmente se lo puede graficar de esta manera es como un grifo en otras palabras ¿no? por acá va a entrar el fluido y acá existe lo que es la válvula generalmente cuando pase por acá la presión va a caer y va a salir a una menor presión ¿no? se lo puede graficar de esta manera o también se lo puede graficar de esta otra manera es lo mismo ¿no? generalmente cuando ingresa el líquido le ponen este gráfico acá un redondo y acá una X pero cuando ingresa vapor le ponen esto acá como un tipo monito ¿no? igual es lo mismo pueden ocupar ustedes el de arriba el de abajo es indiferente no cambia nada claramente por acá entra y por acá sale ¿no? ¿qué más podemos ver? las características de la válvula son las siguientes el calor siempre va a ser igual a cero dentro de la válvula el trabajo de la válvula siempre va a ser cero por si acaso siempre que veo una válvula el trabajo es igual a cero el calor si el enunciado no me dice en ninguna parte la válvula pierde calor es cero pero por lo general siempre es cero el calor y trabajo para la válvula ¿no? ¿qué más podemos decir? la presión de salida es menor a la presión de entrada la temperatura la temperatura de salida es menor a la temperatura de entrada claramente esto depende en algunos casos cuando ingresa vapor recalentado acá y sale de vuelta vapor recalentado por más que ha habido una caída de presión y la temperatura no varía mucho o sea la temperatura puede que cambie por poco puede que acá entre con 400 grados y por acá sale con 397 98 ¿por qué? porque ingresó vapor y claro hubo una caída de presión pero la temperatura como es vapor no puede caer tanto ahora cuando ingresa líquido sí ahí se ve la caída de temperatura igual ¿no? ¿y qué más podemos decir acá de la válvula? decimos lo siguiente la función principal de una válvula de estrangulamiento siempre es isoentálpica es lo más importante cualquier válvula es isoentálpica es decir la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de entrada así que eso témanlo en cuenta la válvula es isoentálpica siempre ¿no? y bueno acá vemos la demostración digamos acá podemos ver que como no existe calor tampoco existe trabajo y como no me habla de energía de velocidad no existe energía cinética como no me habla de altura tampoco energía potencial entonces acá la variación de entalpía es igual a cero si acá de espejo yo digo que entalpía de salida es igual a entalpía de entrada en otras palabras siempre que ustedes vean acá una válvula va a ser isoentálpico siempre 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 eso deben tenerlo en la memoria cualquier válvula que vean isoentálpica y bueno acá es un resumen de todos los dispositivos que vamos a ver dentro de la materia pero para no hacerlo tan aburrido ya explicamos lo que es la turbina y ya explicamos lo que es la válvula ahora vamos a hacer un ejercicio con estos dos acá esto lo hemos visto en todas las ayudantías son las fórmulas que se ocupan y bueno este es el modelo Dacán del semestre pasado su examen final o repechaje fue el mismo modelo que repitió el segundo el segundo parcial del semestre 2-2020 como pueden ver acá acá existe lo que es una válvula y después de la válvula existe lo que es una turbina así que esto vamos a empezar a hacerlo con ustedes y bueno que es lo primero que yo hago cuando veo un ejercicio primero que todo yo debo hacer un gráfico como han visto en la parte acá ya me da el gráfico ya me dice cuánto es la presión acá la temperatura y demás ya me dice todo acá así que lo que vamos a ver acá es comenzar a leer y a interpretar para verificar que lo que me está dando sí está bien y bueno veamos qué dice esto me dice acá vapor de agua a 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 427 grados centígrados circula por una tubería entonces entonces qué me está diciendo hasta acá me dice que por una tubería va a circular lo que es un vapor de agua con esta presión y con esta temperatura así que esto lo pongo de color plomo qué más me dice antes de ingresar a la turbina se estrangula hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado acá qué me está diciendo me está diciendo que antes que ingrese a esta turbina va a existir un estrangulamiento va a existir una caída de presión y me dice que se estrangula hasta la presión de 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto lo voy a poner de color amarillo qué más me dice esto a ver después de su expansión hasta 4,22 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es decir una vez pase por acá por la válvula acá queda 35 va a pasar directamente a la turbina y la turbina va a salir con una presión de 4,22 así que esta presión la voy a poner de color rojo porque es importante a ver qué me dice me dice un 20% de la masa se trae como vapor saturado para un cierto proceso específico entonces esta parte acá me está dando algo importante pongamos de color celeste y me dice que acá tiene dos salidas claramente que un 20% sale como vapor saturado ya sea que sale el 20% por acá o por acá sale un 20% y sale como vapor saturado que más me dice me dice el resto del vapor se expande hasta una presión de 0,35 entonces como pueden ver acá este 4,22 va a ser de lo que es de acá digamos de color celeste así que pongamos me dice que por una salida sale una presión de 4,22 y por la otra se va a expandir hasta una presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y sale con una calidad del 85% entonces esto lo pongo acá y lo pongamos de color verde y bueno hasta acá ya lo interpreté que me está pidiendo me dice calcule el flujo másico del vapor en kilogramos sobre minuto me está pidiendo calculame cuál es el flujo másico del vapor que ingresa a la turbina para producir una potencia de 10,000 kilowatts y acá me está diciendo cuál es el flujo másico para que tenga una potencia de 10,000 kilowatts y esto lo voy a poner de color si quieren plomo como les digo no siempre les va a dar acá el gráfico acá ya les dio todo el gráfico les dio toda la presión temperatura todo especificado pero qué pasa es que si les da pura letra ustedes deben saber interpretar y deben saber armar esto y bueno ya que estaba hecho continuemos haciéndolo qué es lo que me sale acá me dice la presión de 442 una temperatura de 427 entonces lo que hago acá es copiar esto acá y yo sé que por acá por la tubería circula una presión de 42 kilogramos fuerza y aparte circula una temperatura de 427 le quito el color y aparte circula una temperatura de 427 grados centígrados qué más yo sé aparte antes de ingresar a la turbina se estrangula hasta 35 kilogramos fuerza entonces una vez que pasa por acá por la válvula de estrangulamiento yo digo que acá en este punto acá la presión se va a estrangular o va a caer hasta 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado qué más yo digo me dice que después de su expansión una vez que ingrese a la turbina y cuando va a salir sale una presión de 4,22 y un 20% de la masa se extrae con vapor saturado entonces qué es lo que digo yo digo lo siguiente que por esta salida de acá va a salir con una presión de cuánto de 4.22 y qué más digo aparte aparte yo sé que sale como vapor saturado entonces si sale como vapor saturado la calidad es igual a 1 la calidad es igual a 1 y pongo acá si quieren vapor saturado y qué más me dicen que sale por acá un 20% entonces lo que yo hago acá es poner acá pongo acá que sale un 20% a ver pongo el 20% del flujo másico y en la parte de acá tengo el flujo másico esto lo pongo por acá a ver esto por acá y ahora y qué más me dicen me dicen que esto va para un cierto proceso lo que sale por la parte de acá y el resto o sea que si por acá salió el 20% cuánto saldría por acá se supone que en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale si sale por acá un 20% cuánto creen que sale por acá qué porcentaje exactamente 80% como me dice el resto acá va a ser 80% y bueno qué me dice acá me dice la presión de 0,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces acá ponemos el 0.35 esto voy a copiar por acá y ahora pongo acá lo que es 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y qué más me dice me sale con una calidad del 85% entonces me dice que la calidad de la salida de la parte acá va a ser de 85% esto pongamos un poco más abajo y esto de acá lo borro a ver y acá y acá la calidad que sale por acá va a ser de 0.85 entonces esto lo pongo por acá y acá pongo el 80% que sale bueno qué más me dice me dice que calcúleme el flujo másico entonces qué me pide me está pidiendo calculame el flujo de acá si quieren el flujo de acá o el flujo que entra por acá es lo mismo el flujo másico que va a ingresar por acá que va a pasar por la parte de acá de la válvula para que genere una potencia de de cuánto de 10.000 kilowatts entonces lo que yo hago acá es poner lo siguiente acá pongo lo que es la potencia pongo la potencia va a ser igual a 10.000 kilowatts esto lo pongo un poco más grande y ahora lo pongo por acá a ver 10.000 kilowatts ahora qué es lo que hago acá como pueden ver lo interpretamos de esta manera y sacamos esto claramente que acá en el examen estuvo más fácil acá como pueden ver ya me daba todo especificado ya me daba la presión temperatura temperatura me daba la otra presión me decía el 20% me decía vapor saturado me decía la otra presión me decía la calidad y me decía la potencia es lo mismo que interpretamos entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente yo debo marcar primeramente antes de todo debo marcar cada entrada y cada salida yo debo saber identificar qué es lo que tengo y como pueden ver acá tengo dos dispositivos que es una válvula de estrangulamiento y aparte yo tengo acá lo que es una turbina entonces qué es lo que voy a hacer lo que yo voy a hacer es poner yo digo acá que mi estado número uno va a ser antes de ingresar a la turbina o sea antes de ingresar a la válvula de estrangulamiento este va a ser mi estado número uno una vez ingrese a la válvula de estrangulamiento que lo que sale qué va a ser va a ser mi salida o también va a ser mi estado termodinámico número dos ahora acá pongo lo que es dos ingresa uno sale dos ahora acá ingresa a lo que es una turbina como ven la turbina acá tiene dos salidas entonces yo digo acá que por acá sale tres y por acá va a salir lo que es cuatro o si ustedes dicen acá tres y acá cuatro es indiferente de cómo ustedes lo están interpretando así que acá yo pongo lo que es dos yo acá voy a poner lo que es el estado tres que sale por acá y por la parte de acá yo voy a poner que sale el estado cuatro y bueno hasta acá alguna pregunta que tengan antes de comenzar alguna duda que tengan para que comencemos a definir estado porque esto es lo más complicado si en algún caso el examen le decía pura palabra ustedes debían interpretar todas las palabras armar su esquema graficarlo como está acá y una vez tengan esto recién iban a proceder a resolver hacer por tablas y demás cosas eso fue lo más complicado lo más complicado que siempre se hace interpretar el problema y saber cómo plantearlo ya lo demás directamente es pura fórmula y es puro manejo de tablas nada más alguna pregunta hasta acá se entendió está claro alguna duda que tenga auxiliario yo tenía una pregunta digamos si en el caso como usted dice que el docente no nos hubiese dado la figura en estos de acá en esto hay un poco tengo como me doy cuenta que sale y entra en eso solo en ahí no me chifé pero lo demás ya lo comprendí muy bien cómo sabes lo que sale y entra o sea cómo sabes cuánto sale por acá o si en un caso si sale por acá 4,22 o sale por acá no sé la flechita no es que están para abajo saliendo son dos ya en ahí no me chifé ya le enuncié la parte acá que me dice después de su expansión y me está me está diciendo que después que se va a expandir o después que va a salir la turbina y me está dando acá claramente una presión y me dice un 20% de masa se extrae o sea que como es un dispositivo en la parte de acá que explicamos tiene una entrada y tiene una salida pero también puede haber dos salidas no siempre es una puede haber una o dos este caso acá tenía dos salidas y me dice que va a salir por 20% o sea que si sale 20% por un lado y como es un dispositivo SAEF y en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale tiene que salir el 80% por otra parte porque si no sale no sería un SAEF ¿no? y eso es algo ilógico siempre lo que entra es igual a lo que sale es por eso que sale dos veces ¿no? y claramente el enunciado acá me está dando otra presión me hice otra presión me hice lo que es otra calidad y me dice que el resto sale o sea que salió acá el 20% va a salir el 80% por otra parte por eso le puse la flecha acá y acá porque tiene dos salidas en caso que no les dé el gráfico como estaba acá es la manera que ustedes debían interpretar pero a lo que he visto siempre da gráfico pero por si acaso por si es que no le hagan pero tienen que verlo es lo más complicadito gracias Silvia todo claro ya entonces empecemos ¿qué es lo que voy a hacer ahora? lo que voy a hacer primeramente es como pueden ver tengo acá presiones de kilogramos fuerza ¿no? yo voy a llevar lo que es acá kilowatts ¿qué voy a hacer? yo debo llevar de kilowatts a lo siguiente debo llevar a una conversión que tenga es decir voy a ocupar la conversión de acá voy a decir que un kilowatts es igual a 860 kilocalorías sobre hora entonces lo que me hago acá es lo siguiente pongo que un kilowatts va a ser igual a 860 no 860 y acá pongo lo que es kilocalorías sobre hora y si lo pueden sacar por favor ¿cuánto les sale eso? creo que se lo recuerdo sería algo así ¿no? a ver si tiene 3 4 0 sería como 860 mil 86 mil ¿alguien puede calcular por favor? me dice ¿cuánto le sale? un 0 más un 0 más perfecto muy bien entonces ¿qué quería acá? acá me quería kilocalorías sobre hora ¿no? entonces esto lo pongo por acá y acá lo que hacemos es lo siguiente yo digo acá que un kilowatts se va a ir acá con kilowatts ¿y qué me queda? me queda kilocalorías sobre hora este es un camino que ustedes pueden escoger otro camino que ustedes pueden escoger es decir que un kilowatts es igual a un kiloyoule sobre segundo ¿no? y luego el kiloyoule lo llevan a kilocalorías ¿no? así que ese es otro camino que ustedes pueden escoger ¿no? o sea hay varios caminos como pueden hacerlo no siempre es esto que esto ¿no? pueden buscar otro factor de conversión y pueden llevar a kilocalorías sobre segundo depende o a kiloyoule depende como ustedes lo puedan ver y bueno una vez ya interpreté lo que hago ahora es nuevamente lo que hemos hecho siempre definir un estado termodinámico ¿no? ¿qué tengo acá? yo sé que va a circular por acá una presión y una temperatura ¿no? entonces yo digo acá que el estado número uno va a ser lo siguiente va a tener una presión o la presión uno ¿de cuánto va a ser? va a ser de 42 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces yo acá pongo 42 y acá voy a poner lo que es kilogramos fuerza ¿no? kilogramos fuerza y acá pongo centímetro cuadrado a ver pongo acá centímetro cuadrado ¿y qué más tengo? yo tengo lo que es una temperatura la temperatura la temperatura acá va a ser igual a 400 tanto ¿no? 427 entonces digo que acá tiene una temperatura de 427 grados centímetro este es mi estado número uno o la entrada que tiene acá la válvula de estrangulamiento el estado uno o la entrada de la válvula entonces lo que hago ahora es definir un estado termodinámico y sacar lo que es la entalpía es lo principal entonces yo digo acá lo siguiente voy a ingresar con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación para saber en qué estado me encuentro lo que hago acá es entrar con la presión y sacar la temperatura de saturación si entramos a tabla con una presión de 42 kilogramos fuerza a ver por si acaso la tabla de saturación es la tabla 242 o la 241 busquemos la presión de 40 de cuánto era la presión de 42 la presión acá tengo de acá tengo 10 11 17 seguimos bajando acá tengo 42,19 o sea es muy cercano a 42 clavos no varía tanto que diga 42 o 42,19 es lo más cercano que exista entonces acá pongo que la temperatura de saturación de cuánto es la temperatura de saturación es de 252,36 entonces acá pongo que la temperatura de saturación es 252,36 grados centígrados ahora la pregunta es en qué estado me encuentro será que me encuentro en líquido comprimido o me encuentro en vapor calentado se acuerdan que dijimos en todas las ayudantías que si la temperatura 1 era mayor a temperatura de saturación yo me encontraba en vapor calentado si la temperatura 1 era menor a la saturación yo me encontraba en líquido comprimido en este caso acá la temperatura 1 es 427 será que es mayor que la temperatura de saturación o es menor es mayor es mayor entonces yo me encuentro en vapor recalentado y acá pongo que me encuentro en vapor recalentado como pueden ver esto siempre cumple les dije que siempre la turbina siempre ingresa vapor por acá es algo imposible que no ingrese vapor si ingresa líquido es algo ilógico siempre ingresa vapor ya sea saturado o recalentado depende del enunciado entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente si ya sé que entra vapor recalentado yo debo sacar de tablo lo que es la entalpía así que voy a ingresar con la presión y voy a ingresar con la temperatura y yo voy a sacar lo que es la entalpía una vez yo sé que me encuentro en vapor recalentado lo que hago es ingresar con estas dos variables y ahora voy a entrar a la tabla de vapor recalentado si sigo bajando esta acá es la tabla de vapor recalentado yo debo buscar la presión de 42 y la temperatura de 427 así que en esta parte por si acaso se encuentra la presión en kilogramos fuerza y la parte acá es la presión en libra fuerza sobre pulgada así que en esta parte acá busquemos 42 si voy a seguir buscando tengo acá 8,44 acá tengo lo que es 28,12 sigo bajando tengo 32 35 39 y acá ya encontré la presión de 42 ahora voy a buscar lo que es la temperatura de 427 en la parte acá esta temperatura acá arriba como pueden ver es de grados Fahrenheit y la temperatura de acá abajo es de grados centígrados entonces yo voy a buscar en la parte de acá la temperatura de 427 en la parte de acá ya encontré lo que es la temperatura de 427 y lo que hago es sacar los datos estoy acá y voy a copiar la tabla y la ponemos en la diapositiva entonces una vez tengo esto ¿qué es lo que hago? lo que hago es interceptar la presión con la temperatura así que acá le pongo de color rojo y esto de acá va a seguir la parte de acá y esto de acá va a seguir de a ver va a seguir de la parte de acá entonces ¿cuál va a ser el vapor recalentado? todo lo que se encuentra dentro de este cuadro es el estado de vapor recalentado acá tengo lo que es el volumen específico tengo lo que es la entalpía y acá tengo lo que es la entropía entonces esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva acá lo pongo por acá y ahora esto lo voy a copiar y los datos que voy a sacar son los datos que se encuentran en este cuadro acá de cuánto es la entalpía para una presión de 42 y para una temperatura de 427 si yo me fijo la entalpía es de 782 coma 1 entonces acá pongo que la entalpía 1 pongo que la entalpía 1 va a ser igual a lo siguiente a 782 coma 1 coma 1 kilocalorías sobre kilogramos y si quieren lo podemos verificar a ver acá le doy más grosor a la línea y la parte de acá es 781 coma 1 y así que sí esto fue lo que hicimos del estado número 1 ahora lo que pasamos al estado número 2 cuál va a ser mi estado número 2 o mi estado de salida si se acuerdan acá que dijimos que por acá antes de ingresar a la válvula era el estado número 1 saliendo de la válvula era el estado número 2 que tiene una presión de 35 y bueno que tengo acá tengo una válvula de estrangulamiento así que yo digo que la presión 2 de cuánto va a ser 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces acá pongo que la presión 2 va a ser igual a 35 35 esto voy a copiar y esto lo pongo acá es 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado la pregunta ¿cómo encuentro otra variable intensiva? ¿cómo voy a saber porque yo no puedo definir un estado termodinámico si solamente tengo una ya sea la presión necesito algo más y qué dijimos cuando explicamos los dispositivos termodinámicos cuál era la función de la válvula ¿alguien se acuerda? que las entalpías son igual exactamente la válvula dijimos que era isoentálpica la entalpía de entrada era igual a la entalpía de salida claramente lo explicamos acá que siempre era isoentálpica es lo más importante que debo saber de la válvula entonces ¿qué es lo que digo acá? lo que yo digo es que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1 ¿por qué es igual? porque es una válvula de estrangulamiento ¿no? entonces esto pongo acá entalpía 2 es igual a entalpía número 1 entonces ya tengo lo que son dos variables recién yo puedo definir el estado termodinámico en el cual yo me encuentro lo que voy a lo que voy a ingresar con la presión y yo voy a sacar lo que es la temperatura ya no la temperatura en este caso acá voy a sacar lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para saber en qué estado me encuentro para hacer una comparación entonces esto pongo acá y ahora acá yo voy a decir lo siguiente yo digo que la entalpía del líquido y acá pongo entalpía del vapor entonces lo que hago ahora esto pongo más arriba esto por acá ya lo que hago ahora es sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para una presión de 35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado yo ingreso a la tabla de saturación la tabla 241 o 242 entonces busquemos una temperatura de 35 acá tengo 35,15 o sea es muy cercano para interpolar si solo son decimales así que voy a ocupar la la presión de 35 35,15 y de acá voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor como pueden ver esta parte acá son entalpías voy a sacar el líquido y del vapor es de 277,5 y es 669,2 entonces acá yo digo que va a ser 277,5 y acá abajo era 669,2 las unidades kilocalorías sobre kilogramos así que esto pongo acá esto pongo acá y ahora lo siguiente lo siguiente que vamos a hacer es definir el estado termodinámico en que me encuentro si me encuentro en líquido saturado si me encuentro en mezclado vapor de calentado o cualquier estado que me encuentre así que lo que hago acá es una comparación dijimos acá que cuando cuando yo tenía lo que era volumen específico hacía esta comparación claramente que esto se puede ocupar ya sea que tenga acá entalpía ya sea que tenga entropía o energía cinética va a ser lo mismo no siempre no es que es para volumen específico es para cualquier tipo de variable que tenga entonces que decimos decimos acá que si la entalpía 2 es menor que la entalpía del líquido no es 700 no es menor que 200 entonces decimos que la entalpía 2 será que es mayor que la entalpía del vapor 700 es mayor que 669 si lo es en el caso que la entalpía 2 sea mayor a la entalpía del vapor yo me encuentro en el estado de vapor recalentado entonces lo que yo digo acá es lo siguiente yo digo que la entalpía 2 es mayor que la entalpía del vapor y si esto pasa yo me encuentro en el estado de vapor recalentado como pueden ver es lo mismo que esto solamente que acá dice volumen específico claramente que se puede cambiar en vez de poner volumen yo le puedo poner acá entalpía o entropía o lo que sea entonces lo que hacemos ahora es podemos sacar la temperatura pero no la voy a ocupar ¿por qué? porque el enunciado me está pidiendo calcularme el flujo másico no me está pidiendo calcularme la temperatura saliendo de la turbina antes de entrar no me piden nada de temperatura así que en esta parte de acá sacar la temperatura es algo innecesario porque no lo voy a ocupar en ninguna parte así que esto dejémoslo por el momento tal como está acá y pasemos ¿sí? ¿podría explicar de nuevo lo de las entalpías? ¿por qué vapor recalentado? disculpe ¿ah? ¿esa parte de acá? ya ¿te acordás que en sistema cerrado dijimos que cuando el volumen específico era menor que el líquido era el líquido comprimido ¿no? que cuando el volumen específico se encontraba en la mitad del líquido y el vapor era mezcla y cuando el volumen específico era mayor que el vapor me encontraba en vapor recalentado esto acá por si acaso es apto para cualquier variable no siempre para volumen específico yo puedo hacer esto en función a la entalpía o si quiero puedo hacerlo en función a la entropía o energía cinética o sea yo puedo cambiar esto como a mí me da la gana como yo voy a ocupar ¿no? no siempre es una fórmula establecida pero si es que cumple la condición igual sirve así que acá estoy ocupando en función a la entalpía no al volumen específico ¿no? y como la entalpía es mayor que la entalpía del vapor yo me encuentro en vapor recalentado ¿no? como el caso acá 782 es mayor que 669 ¿en qué yo me encuentro? yo me encuentro en vapor recalentado es por eso bueno como les decía podemos sacar la temperatura pero no es tan necesario ¿por qué? porque no me está pidiendo el enunciar en la parte de acá como pueden ver no me pide calcularme la temperatura al salir de la de la válvula o no me dice calcularme la temperatura antes de la turbina no me está pidiendo eso así que calcular la temperatura 2 acá es algo innecesario porque no lo voy a ocupar en ninguna parte así que dejémoslo acá por el momento tal como está porque no era necesario hacer la temperatura ¿no? y pasamos ahora a lo que es el estado número 3 hasta acá una pregunta del estado 1 y 2 ¿alguna duda que tengan? está claro auxiliar ya pasemos ahora al estado 3 como pueden ver yo acá ¿qué es lo que tengo? yo acá en el estado 3 yo sé que sale una presión de 4,22 y sale vapor saturado ¿no? entonces ¿qué digo acá? que la presión del estado 3 va a ser igual a 4,22 y acá va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá ya ahora ¿qué más yo sé? yo aparte sé que la en tal que la calidad o el título del estado 3 es igual a 1 porque es vapor saturado ¿no? entonces acá pongo que la calidad del estado 3 es igual a 1 porque es vapor saturado eso ¿qué me dice? me dice el enunciado ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es calcular lo que es la entalpía 3 y aparte voy a calcular la temperatura ¿no? como yo sé que me encuentro en vapor en vapor en vapor saturado ingreso con la presión y yo voy a calcular lo que es la temperatura 3 y aparte la entalpía 3 ¿no? entonces acá pongo lo que va a ser la temperatura 3 es igual y acá voy a poner que la entalpía 3 la entalpía va a ser igual y bueno entonces lo que hacemos es ingresar a la tabla voy a entrar con una presión de 4,22 y acá pillé 4,22 a ver ¿no? ¿y qué voy a sacar? como yo sé que me encuentro que me encuentro en vapor saturado ¿qué dijimos? que si yo me encuentro en vapor saturado la temperatura 1 o la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación entonces yo acá voy a decir lo siguiente que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación y como yo sé que me encuentro en vapor saturado dijimos que la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía del vapor entonces lo que hago es tabla 4,22 la temperatura es 144,85 ahora sí la entalpía la entalpía se encuentra en la parte de acá como yo sé que se encuentra en vapor saturado la entalpía va a ser igual a la entalpía del vapor entonces pongo acá la entalpía lo que hago acá es poner de cuánto era era de 144,85 y la entalpía la entalpía va a ser de 654,3 654,3 acá pongo grado centígrado y acá pongo las unidades que son kilocalorías kilocalorías sobre kilogramos pongo acá kilocalorías y acá pongo kilogramos entonces lo que hago ahora está un poco más sencillo ¿qué es lo que hago? ya tengo lo que es el estado número 3 voy a pasar al estado número 4 si se acuerdan el gráfico que yo hice acá el que tengo el estado número 4 yo tengo lo que es una presión 4 yo tengo lo que es una calidad del estado 4 y aparte tengo acá que dice que sale el 80% del flujo máximo esto todavía dejémoslo acá después lo vemos entonces yo acá voy a poner que la presión del estado 4 va a ser igual a 0.35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces yo acá pongo kilogramos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y esto era 0.35 entonces ¿qué más tengo aparte? yo aparte tengo lo que es la calidad del estado número 4 la calidad del estado 4 era de 0.85 me decía la parte acá entonces si me da acá la calidad de 0.85 ¿yo en qué estado me encuentro? yo me encuentro en el estado de mezcla ¿no? entonces acá pongo que me encuentro en mezcla y voy a sacar voy a sacar de tabla lo que es la temperatura y lo que es la entalpía ¿no? entonces ingreso acá con presión y acá saco lo que es la temperatura 4 del estado 4 la temperatura 4 y aparte saco lo que es la entalpía del estado número 4 entonces esto lo pongo por acá bajo menos ¿y de cuánto es la temperatura del estado 4? si yo ingreso a tabla de saturación con 0.35 busquemos con 0.35 que se encuentra en la parte de acá y como sé que me encuentro en estado de mezcla la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación y la entalpía tengo que sacar la entalpía del líquido y aparte debo sacar la entalpía del vapor que se encuentra acá entonces lo que yo hago acá es poner digo que la temperatura 4 va a ser igual a lo que es la temperatura de saturación y esto ¿de cuánto va a ser? va a ser de 72.36 entonces pongo acá 72.36 grados centígrados ahora como se encuentra en estado de mezcla voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor acá pongo entalpía entalpía líquido y vapor ¿de cuánto va a ser la entalpía del líquido? la entalpía va a ser de 72.3 entonces pongo 72.3 y ahora saco del vapor del vapor va a ser de 628.4 entonces pongo acá 628.4 las unidades kilocalorías sobre kilogramos kilocalorías sobre kilogramos entonces ya tengo esta parte de acá lo que hago es sacar de cuánto va a ser la entalpía del estado número 4 y con qué forma voy a sacar eso la entalpía del estado número 4 ¿se acuerdan que en sistemas cerrados siempre siempre veíamos lo que era volumen específico y yo les dije que no siempre es acá volumen específico esto puedo hacerlo en función a la entalpía puedo hacer en función a la entropía o a la energía cinética entonces ocupo esta fórmula de acá pero la voy a cambiar es decir en vez de ocupar el volumen específico ¿qué es lo que voy a hacer? yo voy a ocupar lo que es la entalpía del estado 1 bueno acá pongo la entalpía y acá pongo entalpía acá pongo entalpía ahora yo qué voy a encontrar yo debo de esta fórmula acá yo necesito lo que es la entalpía del estado 4 yo acá puedo despejar esta fórmula o también qué puedo ocupar si bien puedo despejar de esta fórmula de acá o también puedo ocupar esta fórmula acá o sea existe estos dos caminos por si acaso como bien les decía podemos ocupar ya sea la de arriba o la de abajo en vez de poner acá volumen específico pongo acá entalpía de 4 acá pongo calidad de 4 entalpía del vapor acá pongo calidad del estado 4 y pongo acá la entalpía del líquido y se puede ocupar cualquiera de estas dos fórmulas acá se ocupa esta fórmula acá de acá debo despejar lo que es la entalpía del estado 4 es un camino que pueden hacer o yo rápidamente puedo ocupar esta fórmula acá que está mucho más sencilla así que depende de ustedes cual ocupar esta la pongo acá opcional por si alguien quiere ocupar puede despejar y va a salir lo mismo no varía en nada entonces lo que yo hago acá es ocupar esta fórmula acá y lo que hago es reemplazar en vez de reemplazar acá acá voy a cambiar acá pongo lo que es la calidad del estado 4 que era 0.85 multiplicado por la entalpía del vapor y es 628.4 ahora acá es la calidad del estado 4 pongo 0.85 y acá voy a poner la entalpía del líquido multiplicado por la entalpía del líquido que es de cuánto 72.3 ahora por favor si alguien puede calcular cuánto le sale la entalpía del estado 4 544.985 ¿alguien puede confirmar por favor ese olor sale lo mismo ¿no? sale eso muy bien kilocalorías sobre kilogramos entonces ya tengo la entalpía del estado 4 como pueden ver hasta acá fue mecánico nadie se pudo perder porque esto lo hemos visto en todas las ayudantías ya sea conmigo o las ayudantías que han hecho conmigo ¿cuál es la única diferencia del sistema abierto? que no vamos a calcular acá energía cinética tampoco calculamos volumen específico a no ser que el enunciado me hable de una tobera que se ocupa para la velocidad si no es el caso siempre voy a ocupar la entalpía nada más ¿no? hasta acá alguna pregunta que tengan de lo que hicimos porque de acá para adelante solamente es aplicar una que otra fórmula y se acaba el ejercicio ¿no? ¿alguna duda que tengan de todo lo que hemos hecho? pregunta duda ¿está claro? ¿se entendió? ¿no se entendió? sí se entendió ¿qué hacemos ahora? ¿se acuerdan que dijimos que en un sistema abierto ¿qué es lo que voy a hacer? yo voy a hacer un balance de masa y un balance de energía es decir voy a ocupar la ecuación de la continuidad para hacer un balance de materia o de masa entonces lo que yo hago acá es lo siguiente a ver esto voy a copiar ecuación de continuidad y lo voy a poner en la parte de acá ecuación de continuidad ahora como pueden ver acá primeramente me está pidiendo cuál es el flujo másico que debe ingresar a la turbina yo puedo calcular el flujo másico ya sea uno o el flujo másico dos ¿por qué? porque es lo mismo es un sistema SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale calculo o el uno o el dos es lo mismo este caso acá yo voy a calcular el flujo másico dos porque el dos es lo que entra a la turbina claramente que el uno es igual lo que entra el uno va a ser igual a lo que entra lo que sale el dos o sea no hay tanta diferencia porque acá en su examen les puso flujo másico de E así que puede ser que el flujo másico de E es igual al flujo másico que uno el flujo másico que dos es lo mismo no varía nada porque es lo que entra a lo que sale es igual entonces acá aplicamos la ecuación de la continuidad y cuál es la fórmula de la ecuación de la continuidad la fórmula dijimos que era la siguiente tenía esto que era para una entrada una o dos entradas y si tenía una entrada y una salida tenía esta fórmula acá como la turbina tiene dos salidas y tiene solamente una entrada voy a ocupar esta fórmula de acá entonces que voy a decir acá yo digo que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida y bueno acá comenzamos ahora a ver esto por acá qué es lo que entra qué es lo que entra a la turbina lo que entra es el estado número dos y qué es lo que sale el estado tres y el estado cuatro entonces qué es lo que iba acá yo digo lo siguiente que el flujo másico que entra cuál va a ser va a ser el flujo másico dos entonces acá digo que el flujo másico dos aquí es igual a lo que sale y qué es lo que sale sale tres y sale cuatro entonces yo acá que es igual al flujo másico tres y al flujo másico cuatro todo correcto la pregunta de ahora cuánto vale el flujo másico tres qué podemos decir ahora qué dijimos en la parte de acá que sale el 20% por acá y sale acá el resto que sería el 80% entonces este 20% el flujo másico que sale por acá este 20% y este 80% este flujo másico cuál va a ser va a ser el flujo másico del estado número dos cierto entonces qué podemos decir acá si seguimos desglosando yo digo lo siguiente en vez de poner flujo másico tres acá voy a poner el color no sé verde y acá pongo el color azul en vez de poner el flujo másico tres yo voy a decir que acá va a ser el 20% el flujo másico dos 0.20 por el flujo másico dos este 0.20 es el 20% que sale por acá este 20% acá le voy a poner de color verde y ahora ya tengo eso ahora el 80% sale del estado cuatro entonces qué es lo que digo acá digo similar esto lo voy a copiar y acá digo que sale el 80% del flujo másico dos a ver acá todavía no a ver yes y del flujo másico dos y nada más solo eso hasta acá se entendió la ecuación de continuidad alguna pregunta que tengan está clara por acá sale el 20% y por acá sale el 80% por no poner el 20% le puse acá el 0.20 y 0.80 ¿por qué puse 2? porque por acá entra el estado 2 así que el estado 2 es igual al estado 3 y 4 ¿no? ¿está clara esa parte de acá no? ¿alguien se perdió en acá? ¿alguna duda sobre esa parte de acá? creo que no así que pasemos a lo siguiente ¿qué es lo que hago ahora? yo voy a aplicar la primera ley de la termodinámica y cuál fórmula yo debo aplicar tengo acá dos fórmulas para el SAEF ¿no? esta fórmula la general cuando tiene una entrada o más entradas o salidas o cuando tiene una entrada o una salida en el caso de la turbina tiene una entrada y tiene dos salidas ¿no? entonces ¿qué fórmula ocupar? voy a ocupar esta fórmula de acá voy a copiarla y la voy a poner en la parte o bueno voy a copiar todo esto y la voy a poner en la parte de acá ahora ya que tengo esta fórmula de acá vamos a ir desglosando ¿será que tiene flujo calórico el enunciado el enunciado una parte me dijo acá que el flujo calórico o pierde calor o gana calor en alguna parte no me dijo nada ¿no? entonces ¿de cuánto es el valor de amor? el valor es igual a cero no existe lo que es el flujo calórico así que esto lo voy a eliminar la pregunta ¿será que tiene potencia la turbina? como pueden ver tiene potencia así que sí tiene potencia muy bien eso no lo muevo ¿será que tiene energía cinética o potencial? en algún momento acá el enunciado me habló de una velocidad de entrada velocidad de salida un área de entrada o un área de salida no me habló ¿no? ¿será que algún momento el enunciado me habló de una altura de entrada una altura de salida tampoco me habló ¿no? entonces ¿qué es lo que digo? como no me habló primeramente hay que como no me habló de velocidades como no me habló de velocidades no existe energía cinética entonces lo que hago acá es eliminar de energía cinética de salida y energía cinética de entrada como el enunciado no me habló de alturas no existe energía potencial de entrada tampoco existe energía potencial de salida no existe esa dos entonces ¿qué es lo que existe? existe entalpía de salida y entalpía de entrada si esto acá lo voy acomodando todavía ¿qué es lo que me queda? esto acá si lo sigo acomodando me queda lo siguiente va a ser esto va a ser igual a ver y esto acá es igual más bueno perdón menos la entalpía de entrada y el flujo más cico de entrada ahora tengo esta fórmula acá ¿qué es lo que es lo que hago a ver primeramente esta fórmula me habla de salida y de entrada ¿qué debo hacer? debo adaptarlo a lo que tengo y qué es lo que tengo lo que entra es el estado 2 y lo que sale es 3 y sale 4 entonces si sigo esto acá jugando lo que tengo acá es lo siguiente acá voy a poner voy a poner primeramente el flujo másico que sale ¿qué es lo que sale primeramente lo que es 3 multiplicado por la entalpía 3 del estado 3 ¿no? ¿y qué más lo que sale aparte? pongo acá paréntesis sale igual lo que es el estado número 4 entonces lo que yo hago acá es voy a seguir desglosando esto voy a copiar y lo pongo acá es 3 4 y acá pongo lo que es 4 entonces ¿qué tengo acá? acá lo que hago es cerrar el paréntesis ya en vez de poner variación de entalpía de salida por el flujo másico de salida puse 3 multiplicado por la entalpía 3 más 4 multiplicado por la entalpía del estado 4 y en vez de acá poner la entrada ¿qué es lo que voy a poner? ¿qué es lo que entra? entra el estado número 2 entonces lo que yo hago acá es poner acá pongo lo que es el flujo más 5 2 y la entalpía del estado número 2 hasta acá alguna pregunta estamos desglosando la fórmula alguna duda que tengan está todo claro yo creo que sí entonces acá que la pregunta es ¿será que tengo el flujo más el estado 3 tengo esto o tengo el flujo más el estado 4 ¿será que tengo o no tengo no tengo pero ¿qué dijimos en el balance de materia que dijimos en la ecuación de la continuidad el flujo más 3 aquel igual al 20% del flujo más 2 entonces en vez de poner el flujo más 3 que voy a poner acá a ver en vez de poner el flujo más 3 yo voy a poner acá lo que es a ver esto pongo acá voy a poner el 20% del flujo más 5 2 y en vez de poner el flujo más 5 4 que voy a poner voy a poner el 80% del flujo más 5 2 entonces esto lo voy a poner aparte acá y ahora de esta fórmula acá que es lo que tengo y que es lo que voy a encontrar la potencia ya la tengo la entalpía el estado 3 la tengo la entalpía el estado 4 la tengo la entalpía el estado 2 la tengo que es lo que voy a despejar yo voy a despejar lo que es el flujo más 2 ponemos eso amarillo debo despejar todo esto y lo que hago es un factor común y ya entonces si voy a seguir esto acá desglosando que es lo que hago ahora lo que yo hago ahora o en el caso acá ya que se pierda acá se pierde esto se pierde esto y que podemos hacer acá hay que factorizar que cosa el flujo másico el estado 2 la m2 y lo que yo hago acá que sería lo siguiente esto acá lo voy a 0.20 acá de vuelta esto acá muy bien esto pongo de color rojo como está y esto acá igual se borra y esto como quedaría esto quedaría de la siguiente manera paréntesis y acá pongo otro paréntesis y va a estar multiplicado aquí al flujo másico 2 porque es constante y ahora está mucho más sencillo que es lo que debo hacer lo que yo debo hacer es despejar de esta fórmula de acá lo que voy a hacer es despejar el flujo másico 2 entonces todo esto acá está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado a dividir muy bien entonces esto así todo eso va a pasar a dividir perfecto esto lo pongo acá y esto acá va a continuar cortar y lo pongo en la parte acá alguna pregunta sobre todo el despeje que hicimos solamente nos queda reemplazar los datos y se acabó el problema alguna duda está todo claro esa parte acá bueno yo creo que sí así que continuemos a ver ¿qué es lo que hago ahora? reemplazar los datos en vez de poner acá la potencia del volumen de control de cuánto era la potencia era lo que estaba acá 8 8.600.000 kilocalorías sobre hora así que esto lo voy a copiar pero no debo olvidarme el negativo que se encontraba en la parte acá así que voy a poner eso ya ahora en vez de poner acá la entalpía del estado 3 voy a ir acá y la entalpía del estado 3 era 654.3 esto lo pongo en la parte de acá y en vez de poner acá la entalpía del estado 4 ¿cuánto era? la entalpía del estado 4 era 554.985 lo pongo lo pongo en la parte de acá y en vez de poner la entalpía del estado 2 que es lo que pongo pongo lo que era 782.1 entonces esto lo pongo por acá y las unidades de eso eran kilocalorías sobre kilogramos entonces esto ponemos acá ¿de acá qué se va a ir? de acá se va a ir lo siguiente se va a ir kilocalorías con kilocalorías y ¿qué me queda? kilogramos sobre hora entonces lo pueden calcular por favor todo esto en su calculadora ¿cuánto le sale? kilocalorías ¿alguien por favor lo está calculando? ¿ya lo calculó? menos 215.252 menos 215.252 a mí me salió 39.953.17 ya 39.953.17 ¿alguien más? ¿qué le salió? sale el segundo ajá ¿por qué le digo que no puede salir eso? miren acá tengo negativo se supone que 654 por 0.20 sale abajo 200 tanto acá tengo 500 por 0.8 sale menor a 500 y si todo esto lo resto con 782 sale negativo negativo con negativo se vuelve positivo así que por eso por eso no tiene lógica que pongan esto acá pero esto acá sí entonces esto lo pongo acá y acá va a ser kilogramos sobre hora ¿no? entonces ¿qué me pedía el enunciado? el enunciado me pedía el flujo másico pero ¿en qué unidades me pedía? me pedía en unidades kilogramos sobre minuto y yo ¿qué tengo acá? tengo kilogramos sobre hora ¿qué es lo que debo hacer? yo voy a hacer una conversión voy a convertir esta hora en minutos ¿y qué digo? digo que una hora es igual a 60 minutos y si ahora lo pueden calcular por favor ¿cuánto le sale? acá se va a ir por si acaso las horas con las horas y me quedan kilocalorías bueno kilogramos sobre minutos ¿no? 665 punto 886 76 86 86 las unidades son acá kilogramos sobre minuto y de esta manera se acabó el problema ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿alguna duda? ¿cómo lo ven? fácil difícil medio ¿se entendió esa parte? mejor auxiliar sistemas abiertos ya no van a tener gráfica o si tienen también gráfica tiene gráfica tiene gráfica la gráfica que se ocupa en sistema abierto va a ser diarama presión versus entalpía eso lo vamos a hacer al final digamos puro diarama porque falta acá lo que es diarama temperatura versus entropía y esos dos diaramas nada más se ocupan que lo vamos a hacer a medida que vamos avanzando ¿alguna pregunta que tengan aparte? disculpe auxiliar ¿este ejercicio es como un segundo parcial? sí ahí no les muestro el perdón ¿no?